Todo este tiempo metida adentro, sabe todo lo que no pudimos ver y saber, lo sabe ella, se lo va a contar acá, me lo prometió. Bueno, con nosotros, ella yo la amo, me parece una talentosa, divina, Flor Viña. ¡Bienvenida, Flor Viña! ¡Ay, qué bonita! ¿Todo bien? Hola, mi amor, vení por acá. ¿Qué pasa? Hola, Lina, ¿cómo estás? Vení acá. Bien, me vengo... Sentate acá, sentate acá. ¿Estás precioso? Vengo para acá. Sí, vení para acá. Bienvenida, Lina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ella sabe todo? Todo sabe. A veces contemos que chummeamos a las madrugadas y se trata de sacar data para que me gire. Sí, porque los veo haciendo zoom, los veo que parlotean. Me emocioné un poco porque Polino me mandó feliz año y yo dije... Estamos trabajando juntos, vamos compañeros. ¿Cuántos años que estamos transitando este medio juntos? Es hermoso. Anoche. Sí, estábamos hablando de anoche y un poco Poli está contando la gala de anoche, la verdad que fue impredecible porque nadie pensó que Leti se iba a auto ir. Así que nada, vamos a ver primero un repaso de la gala y después Flor nos va a contar en detalle porque anoche a la madrugada fue la única que pudo hablar con Leticia Siciliani. Fue Flor anoche, pero repasemos un poquito qué pasaba en la gala para ir metiéndonos en el tema, por favor. Esta noche ustedes tendrán cuatro invitados que vienen a cenar a su casa, cinco con ustedes. Así que vayan pensando, algo que lo haga lucir como verdaderos anfitriones. Tengo ganas de copiarte del raviolo Nino Vergese. Qué honor, el Nino Vergese que es un gran raviol relleno con espinaca, muy bien, ricota, ricota, fantástico. Y la yema de huevo. Concha su madre, me corté. Primera vez que me corto en toda la competencia. Las giradas, mándale toque de rep. Ahora escucha, sigue un poquito. Mira cómo te recibe. No hay idea, los tengo a Donato, a Damián. Una mesada llena de cosas hermosas. No sabés. No sé. Pero no me baja nada. No, 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 no. Atención. No, no me bajas con un martes 13, no. Llegó un invitado, así que voy a poner el plato acá a la mesa. A Claudia, Leti y al polaco. El invitado es vegetariano. Mientras que a Nalia y Belu. El invitado. Ya sé, ya sé. ¿Qué es? Es helíaco. No come harina. ¡No! Mirá. Y para Sofi, mirá. El invitado pidió carne. No, olvídate, no llego. Dale, chicas, todas pueden, dale. Listo, me voy hoy. No, no llego, no llego. ¿Qué te pasó? Sinceramente, estaba perdida. Creo que desde que empezó la competencia, son los 70 minutos más malgastados que hemos visto. ¿Esto sabe dónde te lleva? Sí, impresentable, chicos. Impresentable es la palabra. Es la palabra, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Te gustó? Me dejaste mudo, la verdad. El embellú está perfecto. Es exactamente como tiene que ser. Hacer ricota casera en el tiempo que tuviste, también. Felicitaciones. La ensalada con los tomates, el radiquio, el durazno. Eso es lo que es una ensalada fresca, para que todos escuchen. Y después, el pollo medio chino, es todo lo que uno puede esperar de un plato así. Es un orgasmo gastronómico esto. Creo que los tres estamos de acuerdo que sos la mejor semifinalista, que hoy no te vas y hoy subís al balcón en este momento. Atención, que es la primera vez que pasa. Sofi, escuchá, es la primera vez que pasa en el certamen. Ir directo al balcón. No esperen nada. Arriba, mujer, vamos. Balcón directo. ¿Qué es esto? Me siento bravo. Por fin le llegó el reconocimiento a Pachano. Estuvo un año entero quedando este momento. Porque toda la gala, ¿no, Flor? Sí, totalmente. Y ayudó mucho a sus compañeros. Recontra generosa. Sí, ¿no? Pero ahora estaba mirando así. Pachanita estaba como que no daba crédito de que le estuvieran diciendo al balcón directo. Pero bueno, vos, Flor, que has participado de muchos realities y que también son hay que ponerle el cuerpo. Este es un reality distinto, ¿no sentís? Sí, totalmente. Yo que estuve adentro el día que fui de invitada y le contaba siempre a los chicos, le contaba a Poli. Es distinta esta presión. Es una presión muy complicada porque cocinar con ese tiempo y además no sabiendo cocinar y... No sé, ¿vos cómo lo sentís adentro? ¿Están cansados los chicos? ¿Los ves que ya están un poco como...? A ver, yo veía como un gran fenómeno que estaba sucediendo que al principio era medio inconsciente lo que pasaba porque los chicos empezaron a grabar cuando todavía no salía al aire. Claro. Y después se encontraron con un fenómeno de que toda la Argentina estaba hablando... Estaba hablando de eso. ...el programa. Recién, ayer hablaba con Leti y es increíble. Vos ves las redes de Leti y creció increíblemente porque hay mucha gente... Claro, que no la conocía. Y aparte son bravísimas las fanáticas de Leti. No digas nada que peló mal la papa porque te desfenestran. La persona es un fando... ¿No querés saber lo que es el fando de Leti Siciliani? Eso es un poco lo que se le criticaba, ¿no? De renunciar dejando en banda a toda la gente que tanto la venía bancando desde hace tiempo.